Análisis fotográfico, cuarto análisis de tus fotografías Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rumenguo aquí en mi segundo estudio, donde vengo aquí a hacer fotitos, hacer vídeos, a tomar el sol, a relajarme y a lo que más me gusta que es salir de naturaleza hacer fotos hoy sin enrollarme mucho, cuarta entrega de Analizando tus fotos que cada vez la calidad es mayor, me encantan las fotografías que me mandáis esta vez he seleccionado muchas pero me ha costado mucho elegir las finales así que muchas muchas gracias a todos los que habéis mandado fotografías, os lo agradezco mucho ¿Hacéis esta serie de tutoriales posible? Como siempre antes de empezar, esta es mi opinión personal, subjetiva, única, intransferible así que no quiere decir que sea correcto o incorrecto, simplemente es mi opinión, mi perspectiva o lo que en ese momento de ver la fotografía yo pensé así que no tiene por qué ser bueno o malo, simplemente es mi opinión pero antes acordaos que en mi página web tenéis mi curso completo de fotografía de paisaje en Busca el Paisaje Encantado, en el que durante cuatro horas desentraño todo el proceso que yo sigo a la hora de conseguir estas fotografías paso por paso, desde que elijo el lugar, elijo el momento luego cuando llego al momento, cómo voy buscando los encuadres, el mejor encuadre lo que más a mí me llama la atención, que cumple con todas las reglas que yo suelo aplicar en las fotografías y después todo el proceso de edición es decir, como yo saco todo el potencial a esa fotografía pero venga, vamos directamente a analizar las fotografías de hoy pues aquí estamos en Lightroom, vamos a ver estas fotografías si, aquí tenéis la selección, estas fotografías que vamos a usar así que vamos directamente esta de Lucho Márquez, que me gustó mucho cuando la vi tiene fotografías muy chulas y también lleva poco tiempo con la fotografía es muy joven, me contó entonces, esta fotografía nada más verla me gustó mucho, me pareció que era un momento interesante me pareció que era un lugar interesante me pareció que era una composición interesante y directamente tal cual me parece que ya funciona me parece bueno, vamos a darle a la pantalla completa pero creo que hay algunas cuantas cosas que podrían mejorarse podrían añadirse por ejemplo, primer plano aquí está bastante ausente es decir, tenemos plano medio podríamos decir más o menos esta parte de aquí o incluso las montañas podrían actuar de plano medio y tenemos un fondo interesante que son las nubes pues estas nubes interesantes con estos rayos así hay textura pero en primer plano tenemos toda esta parte de aquí abajo todo esto que es un primer plano aparte de que está desenfocado carente de algo atractivo entonces la foto no tiene toda la profundidad que podría tener de hecho incluso podría recortarse vamos a verlo muy rapidito fijaos si ponemos así hacemos lo hacemos mucho más panorámica y en realidad nos estamos deshaciendo de una parte de la fotografía que no está aportando mucho aunque bueno tampoco me convence mucho este recorte pero esta parte de aquí es la que falla un poquito y después creo que podría jugarse un poquito más con las luces y las sombras para remarcar un poquito más los reflejos hacerlos un poco más intensos simplemente con un pincel dándole más claridad y un poquito más exposición y algo más de color quizá es decir crear un poquito más de contraste de luz y sombras y después una cosa interesante como es todo un tono muy azul muy frío porque la luz en ese momento era así yo habría creado un filtro gradual en el cielo para dar un toque más cálido a las nubes es decir crear un contraste y por tanto profundidad entre todos estos tonos fríos azules azulados y verdosos fríos y un cielo cálido es decir amarillos todos esos tonos cálidos para dar más contraste más profundidad entonces queda más atractiva la fotografía es decir aquí falta primer plano contraste de luces y sombras y contraste y profundidad de colores es decir más color más intensidad pero bueno esto es mi opinión personal como siempre os digo así que venga vamos a la siguiente vale esta foto de Andrés Moreno que tiene 14 años me dijo me pareció una foto muy muy interesante muy muy interesante me gustó mucho creo que tiene mucho ojo Andrés entonces esta foto me parece que ya de por sí funciona bastante bien es una composición interesante tenemos un primer plano muy predominante después un plano medio también interesante porque tiene esta ola aquí rompiendo es decir congelamos momento además tenemos momento en la fotografía que el momento también es un punto importante en fotografía y además tenemos un fondo interesante que es esta puesta de sol con estas luces interesantes nubes me parece que funciona todo mucho y tal cual a mí me gusta si acaso lo que yo aportaría para mejorar esta fotografía es una cuestión de elemento focal es decir aquí estamos dando predominancia por el enfoque y por estos elementos por estas lapas a esta parte de aquí el primer plano entonces todo en la fotografía tiene que ayudar a que esto sea el elemento focal como os he contado ya en otros tutoriales es decir tanto por enfoque como por saturación como por contraste como por iluminación aquí es donde tenemos que dirigir el ojo por todas esas cuestiones pero por luz eso está mucho más iluminado y eso está muy oscuro es decir aquí le falta luz le falta luz para que esto sea sin lugar a dudas el elemento focal que aquí dirijamos la atención y después aquí porque también es interesante todo este movimiento toda esta acción que está ocurriendo aquí es decir me parece la fotografía genial salvo por eso aquí falta luz habría quedado una cosa muy interesante incluso por aquí esto que queda con un poquito como de luz habría iluminado un poquito más habría quedado un poquito más de claridad también para que hubiese más profundidad así que muchas gracias por tu foto me ha parecido genial vamos a la siguiente de josé ignacio oporto esta me pareció muy interesante me pareció una cosa pues curiosa y simplemente me parecía interesante traerla aquí porque por más que le di vueltas creo que esta fotografía no encajaba ninguna de las reglas que yo he explicado en el canal entonces me pareció un buen ejemplo de no son reglas lo que explico son guías y sin embargo de repente podemos hacer algo que rompe con todo eso y queda interesante es decir esta composición de estas barras aquí delante y la torre todo muy vertical pero inclinado y además esto no está como ni en el centro ni en un punto de los tercios sin embargo funciona me parece que esta fotografía está equilibrada el momento con la luz es bonito quizás está un poquito sobre expuesta porque estas zonas están quemadas y aquí ha aparecido mucho ruido bueno eso son cuestiones técnicas así que muchas gracias por tu foto josé ignacio vamos a la siguiente vale esta de andrew vicente vale esta foto es interesante pero creo que le faltan unas cuestiones sobre todo de encuadre de composición el lugar es bonito las montañas la casa la hierba la puesta de sol con estas nubes aquí magenta es decir está todo bonito pero sólo esta parte de aquí es la zona interesante es decir esta pradera de aquí ya se sale un poquito de lo que es la zona de interés de la fotografía y todo este cielo que es casi la mitad de la fotografía no tiene ningún detalle entonces sobra entonces si nos hubiéramos acercado no con el zoom sino en el propio lugar y centramos la atención por ejemplo habiendo utilizado este caminito a lo mejor se podría haber utilizado con la valla de línea de lectura o no lo sé alguna otra cosa para haber centrado la atención sólo en esta parte de aquí entonces no tenemos una zona tan grande de la fotografía sin ninguna información por la que se pueda pasar el ojo y después también creo que esta zona de aquí está un poquito oscura le falta contraste le falta un poquito de saturación pero bueno sobre todo el tema de composición muchas gracias por tu foto andrew venga vamos a la siguiente esta es de adrián alonso que esta me gustó mucho esta fotografía en cuanto la vi me encantó así que muchas gracias por tu foto adrián esta pocas cosas diría me gusta mucho la fotografía se lo dije sólo algunos matices como ya os voy comentando tenemos que jugar con las luces y las sombras en las fotografías cuando toda la fotografía está igual de iluminada está todo muy iluminado pierde algo de interés entonces aquí yo jugaría más con las luces y las sombras es decir en el agua crearía zonas de más iluminación y de menos iluminación no todo por igual iluminado sino por ejemplo las zonas blancas que estén un poquito más iluminadas las zonas verdes las zonas que son de agua pues con menos le daría un poco menos de iluminación crearía un poquito de viñeteo para centrar la atención en determinadas zonas de la fotografía es decir esta parte del borde que tiene como mucho color y mucha iluminación debería estar más oscura y con menos saturación es decir que la parte de interés esté más o menos donde queramos llevar el ojo pero no en los bordes de la fotografía lo mismo ocurre con este primer plano que es súper interesante este primer plano está como muy en el borde entonces es una regla importante que los puntos de interés que las zonas importantes de la fotografía no estén justo en el borde sino que puedan respirar entonces esto está aquí como muy 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 en el bordecito así que muchas gracias por tu foto Adrián venga vamos a la siguiente vale esta de Javi y Zaskun también me gusta mucho la composición es como muy sencilla muy conceptual hay una línea de lectura muy clara y además tenemos un personaje que contrasta por saturación y por su figura es como un elemento focal muy claro con respecto al resto de la fotografía que es como todo patrones de agujeros todo gris sin mucho por donde pasearnos figuras geométricas que son los rectángulos entonces me parece una composición muy muy interesante pero le falla un poquito lo mismo que a la fotografía anterior es decir aquí donde queremos dirigir la atención solo a él entonces yo le daría incluso más viñeteo ya tiene un poquito de viñeteo pero incluso yo crearía por ejemplo fijaos lo voy a hacer muy rapidito le quitaría saturación es decir le haría prácticamente blanco y negro en todas partes menos en él con un filtro graduado ahí y ahora crearía otro aquí le haría incluso menos exposición ahora incluso le daría viñeteo aquí un viñeteo así bien pronunciado pero ahora a él con un filtro radial le daría claridad saturación más saturación exposición bueno esto es muy rápido a ver este tendría que ser un poquito ahí y en general en la fotografía le falta como un poquito de contraste entonces ahí ahí y creo que le sobra un poquito por abajo en la fotografía para centrar un poquito más el interés hacerla más panorámica bueno he puesto algún filtro graduado más por aquí para centrar la atención pero es muy rápido pero simplemente para que veáis que tenemos que crear coherencia en las fotografías si este es el elemento focal es el que tiene que tener más iluminación que tiene que tener más contraste más saturación todo que dirija ahí todo que sea coherente es decir si esto es muy poco importante pues le quitamos luz le quitamos contraste le quitamos claridad todas esas cosas intentar hacer retoques para reforzar el mensaje de la fotografía venga vamos a seguir vale esta fotografía de santiago lombana que también me gustó mucho cuando la vi porque tenía una luz interesante el momento era bonito con las nubes con la puesta de sol aunque me atrevo a decir que igual el cielo es de otra fotografía no lo sé puede ser no pero da igual osea queda bonito queda bonito ahora aquí solamente cambiaría algunas cosas un poquito este es el elemento focal es decir es una figura entonces nuestra atención va ahí tienen colores llamativos es fijaos todo es verde azul y un poco magenta pero esto es rojo entonces la atención va directamente ahí entonces el elemento focal no debe estar tan cerca del borde es decir tenemos que dejar que respire y además habría aprovechado entonces esta línea de lectura es decir habríamos guiado al ojo más todavía al elemento focal con una línea de lectura y además lo mismo que las otras fotos habría restado importancia a muchos otros elementos de la fotografía es decir habría dado más viñeteo por ejemplo toda esta zona de aquí abajo todo esto de aquí no tiene tanta importancia de hecho es una zona un poco más fea de la fotografía entonces yo le habría quitado muchísima exposición igual a esta zona de aquí esta zona de aquí es menos importante entonces menos predominancia que el cielo no esté igual iluminado en todas partes sino que haya zonas en las que haya más iluminación y zonas en las que menos pero el resto me encanta me gusta mucho esta fotografía así que muchas gracias por tu foto Santiago venga vamos a la siguiente esta sobre todo la traigo porque fue hecha con móvil es de Jose Fuentes muchas gracias por tu foto Jose entonces mucha gente me dice es que no tengo cámara no tengo pues fijaos que con un móvil que además creo que este móvil es el sony D5503 puede ser es el que aparece aquí en los metadatos pues fijaos que se pueden hacer cosas interesantes esta foto hombre si la aumentamos pues es un móvil no tiene mucha resolución mucha nitidez pero es interesante se pueden hacer cosas chulas y se puede ya practicar cosas de retoque y demás entonces aquí sobre todo traigo esta fotografía para analizar el tema de encuadre es decir me parece que está bien el encuadre es interesante porque utiliza estas líneas de lectura del suelo para dirigir al edificio además tenemos aquí a un personaje pero tiene demasiada predominancia el primer plano fijaos que grande es el primer plano y no tiene muchos elementos en los que pasear el ojo entonces no tenemos que darle tanta tanta predominancia sin embargo el cielo tenía pinta de ser más interesante porque hay nubes hay contrastes hay saturación entonces directamente habría subido el encuadre es decir no bajar tanto hacia abajo sino subir hacia arriba y como es un edificio no creo que hubiese quedado mal poner el horizonte como hacia el medio habría quedado como muy solemne como muy estático pero los edificios a veces les da como mucha solidez ponerlos en lugares estáticos en el centro o como muy rectos todo muy recto en líneas rectas así que sobre todo aquí tema de encuadre así que muchas gracias por tu foto jose fuentes venga vamos a la siguiente fijaos esta se ve muy pequeñito pero para que veáis que con fotos muy muy sencillas esta creo que es una cámara de acción de estas muy sencillas que ni siquiera la go pro se puede capturar cosas muy interesantes porque aquí la luz super interesante la puesta de sol momento muy interesante y además hay acción tenemos aquí los elementos focales estos dos que están aquí surfeando entonces me gustó la fotografía me parece que funciona transmite mensaje entonces no tiene mucha resolución porque no es una cámara reflex pero bueno lo único que cambiaría aquí es el tema de retoque porque fijaos que con unos retoques muy sencillitos simplemente dándole más contraste es decir bajando los negros porque aquí le falta le falta muchos negros le falta peso a la fotografía y cogiendo un filtro radial lo ponemos aquí en el centro de la fotografía donde está el sol más o menos así lo voy a invertir le voy a dar más saturación es decir le voy a dar más temperatura elementos más cálidos un poco más de exposición y un poco de claridad y fijaos sólo con eso que cambio fijaos sólo con eso y queda una fotografía súper interesante incluso si cogemos un pincel le voy a subir un poquito la exposición lo mismo un poquito de claridad y voy a pintar en estas zonas de las olas para darle un poquito más como de intensidad para jugar como os digo con las luces y las sombras fijaos que aquí el tema que funciona mucho en esta fotografía es que tiene muchas luces y sombras y también zonas de mucho desenfoque y zonas de mucho enfoque de mucha nitidez con las olas ahí saltando y también un viñeteo muy pronunciado entonces centramos la atención justo en el centro aquí funciona mucho todo me parece que funciona bastante estas cuestiones de retoque hay que ir aprendiéndolas poquito a poco así que muchas gracias por tu foto Javi de la virgen muchas gracias por tu foto venga vamos a la última esta de Elena Coro que me pareció también interesante aunque creo que hay cositas que hay que mejorar pero también me parece una foto interesante así que la traigo aquí la traigo por el tema sobre todo del color es decir tiene que haber equilibrio en el color tiene que haber como una armonía y aquí como es una calle normal con muchos colores con publicidad con edificios creo que hay demasiado color hay muchísimos colores entonces hace que el orden de lectura sea un poco caótico porque fijaos yo miro aquí que tiene esta intensidad de color luego miro por aquí por el cielo que tiene también color miro por aquí luego al cartel este luego a este coche es decir veo como muchos colores diferentes que no son muy armónicos y que me llevan el ojo de un lado para otro entonces creo que este es un caso muy apropiado de blanco y negro directamente entonces fijaos simplemente poniendo blanco y negro y ahora dándole más contraste es decir bajamos negros subimos un poquito de blancos y de hecho incluso bajaría un poquito la exposición en general y ahora cogería el pincel por ejemplo o un filtro radial y simplemente dándole más exposición y más claridad iría pintando fijaos eso es iría creando zonas de interés en la fotografía así muy rápido incluso por las nubes también esto muy rápido yo no lo hago nunca tan rápido entonces quitamos interés tanto por iluminación como por contraste como por saturación es decir color a las zonas que no queremos llevar el ojo es decir estos coches por aquí para nada queremos llevar el ojo entonces incluso ahora cogería un pincel bajaría exposición incluso eso pintaría por aquí por las zonas en las que no quiero que para nada vaya el ojo y fijaos que cambio la que tenemos al final creo que queda algo mucho más coherente y es porque aquí el color no era nada armónico despistaba muchísimo entonces hay casos en los que es mejor pasar a blanco y negro para crear más coherencia para algo más interesante así que ya está muchas gracias a ti también por tu foto elena ya está esas son las fotografías creo que estos análisis aunque no son los vídeos más exitosos del canal de verdad tienen valor porque yo he aprendido muchísimo viendo a los demás analizando fotografías y cuando analizan mis fotografías entonces para los que estáis interesados en aprender más de fotografía podéis ver los otros episodios de esta serie porque desentraño mucho cuál es el trasfondo de las fotografías que hace que una fotografía sea buena que sea mala que es lo que le falta que es lo que podría añadirse así que nada más muchas gracias por ver el vídeo muchísimas gracias a los que me mandáis las fotografías ya sabes si quieres participar en esta serie de tutoriales que voy a intentar hacer más a menudo pues me puedes mandar tus fotografías a esta dirección aquí una dos fotografías con mucho vale porque si no recibo muchísimas las podéis mandar ya en JPG como queráis y nada más no olvides suscribirte si no te quieres perder los vídeos que voy subiendo y si quieres echar un vistazo a las redes sociales donde voy subiendo mis fotografías mis trabajos anuncios ya sabes abajo en la descripción tienes los links nos vemos en los siguientes vídeos adiós adiós y ya está espero que os hayan y ya está ese es el analiz y ya está ya está ya está